Música Que anda cachorritas Sean bienvenidos de nuevo a este siguiente epito de combate técnico a Hoshiniki que En el tubo 25 capítulo 2 Uff Bueno esta vez no tengo nada que decir así que A darle duro A ver que pasa en esta ocasión Oh Ok Al regresar de nuestro excitante viaje a África Descubrimos que nuestras esperadas vacaciones de verano Se habían convertido en un torbellino de repaso Para un torbellino Que hermosas vacaciones de verano Si incluyes preguntas de repaso estoy bastante ocupado también Compañeros de repaso Jejeje El profe y todo ahí Bien emocionado Y así Luego de que todo esto termine El nuevo semestre empieza ¿Y ahora por qué lo ven tanto? Oye ¿Qué? Todos nos están mirando ¿Por qué no nos han visto ¿Por qué no nos han visto en mucho tiempo? ¿Eh? En serio Fujishima Toya Tiempo sin verte Es cierto Es cierto que te secuestraron ¿Eh? Espérate Espérate ¿Qué? ¿De qué estás hablando Toya? ¿Eh? ¿Yo secuestrado? ¿Eh? ¿Estoy equivocado? Pero eso es lo que se dice por todo el campus ¿Eh? Dicen que fuiste secuestrado por un grupo misterioso de negro Justo antes de que te llevaran fuera para ser vendido al oriente medio Kosaka fue solo y sin ayuda a rescatarte Con todo el poder de la familia Kashiwagi detrás de él Fueron capaces de destruir absolutamente al grupo Fue asombroso Y que Kashiwagi hizo mucho dinero en los casinos Eso sí es cierto En los casinos de Dubai Oh, esa parte es cierta Por otro lado Kiyomine, ¿estás bien? ¿Se volvió más alto de nuevo? Siempre se pega contra la parandilla de la puerta Pobre Kiyomine Suvenir de África Una jirafa de madera Oh ¿Qué demonios? Si ibas a ver a Kosan Solo tenías que decirlo Hicimos mucho lío sobre eso Porque fue muy repentino Más importante ¿Por qué el rumor fue tan exagerado? Eh, bueno Muchisuki-san dijo Es verdad De aquí en adelante Tengo unos detalles jucosos Justo antes de que fuera secuestrado Fujishima recibió noticias De que su padre se había perdido Llevándolo a un estado de confusión Tenía que ser Akari Fascinadas Ay, estas niñas Fujishima estaba llorando Y Hosaka le dijo No llores Definitivamente encontraré a tu padre Él abrazó con fuerza a Fujishima Y fueron hacia África Donde estaba su padre Oye, tú Mujer delirante Aterrador Uy, uy ¿Qué demonios dices que fue secuestrado? Hasta te caes tan enojado Habla sobre mí ¿Y qué fue lo que le dije a este enano llorón? Bienvenidos ustedes dos ¿Cómo estaba el oriente medio? No fuimos Es Akari, en serio No sería mala para escribir fix Enojados Oh Dios Fue solo una broma Aún así El no haber sido secuestrado Hoy en día Nadie es vendido en el oriente medio ¿Qué? Tú también, Aritomo Como sea Ah, eso lo dijo Aritomo Perdone Ay, ya saben Me confusió con estos globitos Bueno Todo es porque ustedes No me dijeron a dónde iban Antes de que lo sepa Están en África Eso soltaría Eso soltaría Tarjeta postal que enviaron Me chocó Solitaria, perdón Ah, cierto ¿Verdad? Que cuando ellos llegaron de nuevo a Japón Apenito las tarjetas postales Habían llegado a Japón también Ok Bueno Muchas cosas pasaron Cosas ¿Qué demonios? Fujishima Hay gente más molesta contigo De lo que yo estoy Toma Aquí está tu café Y tu té con leche Ah Mutsumi Mi hielo ¿Por qué no solo le pones agua? Ok Mutsumi Es la más encabronada Caliente Está bien Oh Ella sí que me da miedo Da más miedo Porque usualmente Es agradable Con Fujishima El haritomo Eso es porque no la Eso es porque no le avisé Sé que es mi culpa Pero No quería preocuparla Y Mutsumi y Nanase Tal vez hubieran querido venir Así que estaba un poco preocupado Ahora ¿Qué tenía? ¿Qué tenía el café? Porque le escupió ¿Qué pasa? Fujishima Escupe, escupe, escupe Té con leche Y wasabi Y con sal Ay Mutsumi Qué gacha Mutsumi-chan No tenías que ir tan lejos Desde que volví Mutsumi no me ha estado hablando ¿Eh? Yo convirtiéndome En un funcionario Del cuerpo estudiantil Espérate ¿Qué? Estudiantes de segundo Aso Natsuki Kusumi Wataru Y Nita Toya Nos gustaría que ustedes Se ocuparan del consejo estudiantil Cuando nos vayamos Es hora de que los de tercero Demos un paso hacia atrás ¿Por qué tan de repente? Entiendo lo de Nita Sani Wataru ¿Pero por qué yo? Mis notas son horribles Bueno No fue una decisión Repentinamente Realmente No fue una decisión Repentina realmente Perdón Y las notas No tienen nada que ver Con esto En realidad Tus notas son parecidas A las de Fujishima ¿Verdad? Pero Presidente de Pero Presidente de cuarto Fujishima ¿Eso qué? Con un corazón Cita ahí todavía ¿Por qué no? ¿Pero por qué no se eligieron A nosotros de repente? Seguro hay otros miembros De primero y segundo año Sí Han estado bajo el cuidado De Katsumi Chani Okuno Son excepcionales Para el trabajo sucio Trabajo sucio Él tiene una cara linda Pero Ni pedo Ya habló el presidente Estudiantil Cabrones Supongo que fue un fracaso ¿Sabes? Luego de presenciar el carisma De Kashihuagi Nos encontramos trabajando Más duro de lo usual Y no se puede esperar Que ninguno de ellos Siga el ritmo Así que es mejor Tener gente Que no haya sido Manchada Por nuestros colores Para reemplazarnos Creo que tú eres Especialmente adecuado Para el rol del presidente Aso Aso como presidente Ah sí Ahora se va a estar escamando Cada vez que escuché Ruidos en la noche Eso es muy Sospechoso Sorpresa Como sea No soy el más adecuado Para nada Relacionado a ser presidente Especialmente Luego de ver A Fujishima Se ve muy problemático Sí Fujishima dijo lo mismo Es parecido a ti Por el momento Sería feliz Si lo consideraras Mutsumi Desde que era una niña Era la única Con la cabeza Bien puesta Espérate Aquí dice dos veces Con la cabeza Con la cabeza ¿Eh? ¿Qué pasó ahí? Bueno Desde que era una niña Era la única Con la cabeza Bien puesta Era como una hermana mayor Para mí Nanase El terco y egoísta Yo Y la llorona De Nanase Siempre estábamos juntos A pesar de todo En el fondo Nanase Y yo Admirábamos Esa fuerte Mirada Mutsumi No sé Pero viéndola así Tiene un aire Ayako ¿No creen? Siento que cuando sea adulta Va a ser una mujer Como Ayako Suspiro ¿Qué pasa con ese suspiro? No importa Fujishima Pero Aso también Ah Los dos suspiraron Cállate Qué deprimente Kusumi ¿Qué le pasó a este idiota? Nada especial Es solo que hoy El presidente Saiyo Le pidió a Aso Ser el próximo presidente Del consejo estudiantil ¿Qué? Aso ¿El presidente Del consejo estudiantil? ¡Ah! Aso como presidente Del cuerpo estudiantil Definitivamente Los voy a asesinar Dios Normalmente No me atraves No me ves Atravesando Por cosas Eso no es bueno Solo hazlo Si te estás Estresando por ello Eso debe significar Que no estás En contra Zip, zip Si te conviertes En el presidente ¿Qué tal Si aumentas El presupuesto Del club De biología? Espera un minuto ¿No se estaban Riendo descaradamente Hace un momento? Bueno Es gracioso Digo Presidente Del consejo estudiantil ¿Qué? ¿Quieres decir Que no bromeabas? Wataru Wataru Tu también fuiste Elegido ¿No? ¿Cuál es Tu plan? Yo Ahora que lo pienso ¿Es el consejo estudiantil De nuestra escuela Uno normal? Cierto Pánico duplicado ¿Desde dónde vino Ese loco Presupuesto Para el festival Cultural? Mmm Recuerdo Que Okuno Senpai Casi muere El año pasado Supongo Que es mejor No hacerlo Una gallina Como le sospeche Mmm Así que Takumi Al fin Empezó A moverse Creí que pasaría Un pestañeo Pero Si que tomó Algo de tiempo Los miembros Del consejo También discutieron Esto Pero no pudieron Decidir Así que Nos lo dejaron A nosotros Eso significa Que ustedes Estaban trabajando Detrás de escena Suena Como Takumi Si los miembros Del consejo Supieran Que íbamos A elegir Extraños Inevitablemente Habrían Algunos Problemas Internos De esta manera Ahorramos Problemas Aso Como presidente Kusumi Como vice Inita Como tesorero Wow Están reemplazando Al cabeza No debería ser No debería decir Kusumi Inita Son la cabeza Y Aso Es el cuerpo No es malo Tener gente Inteligente Pero alguien Que une A la gente También Es muy valioso ¿No fuiste Tú El que Dijo eso? Hmm Fujishima Es prueba De eso ¿No? Hay un montón De personas Raras A su alrededor Nunca te aburres Tú estás Incluido En esas Personas ¿Tú lo crees También? Te equivocas Oku No escucha No soy raro Solo soy Interesante Jejeje 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 Persona que no entiende La diferencia Jejeje Ese Reichi Si que tiene Autoestima Jejeje Libro de texto De física Veamos Ya terminé Con mis problemas De física Por ahora Y ya terminé Con el diario Del dormitorio Hora de dormir Configuración Más alta Zumbar ¿Qué demonios Es esto? Está frío ¿Dónde está El control? Hace calor Control Mi chiquillamine Mi chiquillamine Mamila Hace calor Enano Idiota ¿Es este lugar Un congelador? Voy a congelarme Hasta la muerte Oh si Tú tienes Un cuerpo Pequeño ¿Qué dijiste? Entonces Creo que es Mejor Que nos abracemos Al dormir ¿Por qué? Es que Chiquillamine Ay Sus problemas De siempre Oh ¿Estás bien ¿Estás bien Mutsumi-chan? Es solo Que no pude Dormir mucho Todavía Tenemos un montón De DVDs Que mi padre Rentó ¿Por qué No vas a descansar A la enfermería? Estoy bien En serio Estoy bien Si no lo estoy Te lo diré Pero O bien Ella es igual A Takara-chan Mutsumi-chan No me dirá Nada Los dos son Tercos Pero también Extremadamente Amables En ese aspecto Se parecen Se los imagina Como angelitos Sin embargo ¿Qué demonios Es esto? África Estaba Entendiblemente Enojada También Y solo Se llevó A Hosaka-kun Con él No creo Que sea justo Solo porque Ambos sean chicos O O puede ser Mutsumi-chan ¿Qué pasa? Puede ser Pensaba Que el viaje De Takara Hacia África Era raro ¿Ah? Nada más ¿Eh? Sorpresa ¿Cómo que es raro? Puede ser Puede ser Que Takara-chan No sería raro Que lo secuestraran Ya que es tan lindo Cuando estaba perdido Y fue secuestrado Y estuvo a punto De ser vendido A Medio Oriente Fue Hosaka-kun El que lo salvó No hay manera De que eso Sea posible Para no Para no preocuparnos Envió una postal Desde África Espérate ¿Qué? Eso también lo decía Esta Mutsumi ¿No? Digo esta Nanase Creo que sí Ok Para no preocuparnos Envió una postal Desde África No hay manera De que eso Sea posible Jajaja Samutsumi Ya también se está Haciendo ideas locas Perdona Nanase Pero el boleto De avión De Takara Decía que voló Desde Dubái Y Dubái Está en los EAU Uno de los países Más ricos De exportación De petróleo En el mundo Entonces realmente Fue vendido Espera Nanase Espe Jadeo Murmuro 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 Uuuu De seguro La escucharon Ay Dios Ah Eh What the fuck Espérate Mutsumi A ver A ver No me digas Que se cayó De las escaleras Si verdad Estaba subiendo Las escaleras Oh oh Creo que sí Se cayó Ah Mutsumi Chan Mutsumi ¿Dónde está Mutsumi? Escuché Que colapsó De Takara Todo aquí Preocupado Ella está Bien Madres Azote Tranquilo Ah no mames Le sacó Esta sangre ¿Qué pedo Con esa enfermera? Abre la puerta Despacio Sensei Por favor No en la cara No es que haya Colapsado Solo resbaló Unos pocos escalones Una herida menor Parecía Que Mutsumi No estaba Durmiendo Lo suficiente Y Falta de sueño Rechina 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 Ah Ella está haciendo Esos ruidos Sensei Mutsumi Está rechinando Los dientes Rechina 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 Ella está Girando Y volteando Mutsumi Mutsumi No mueras Te lo dije Está durmiendo Que alboroto Toma Josaka Llévatelo A casa Echado Echado Todavía estábamos En el jardín De infancia Cuando la madre De Takara Falleció Ah Esta es Mutsumi Creo que si Ok Al perder tan de repente A la esposa La que tanto amaba Ko-san Cayó en shock Volviéndose solitario Y perdiendo Su apetito Cada día Al volver Del jardín De infancia A casa Takara Buscaba Tesoros Para su padre Los bigotes De un hermoso Gato blanco Dientes de león La cinta De nanase La pluma De una paloma Una pequeña Barra de jabón Una flor De menta Todos estaban Asociados Al color blanco Que su madre Amaba Pero Ko-san Se fue En su travesía Sin siquiera Volver Él los notaba Sus pequeños Tesoros Oh mi Coco No me hagan Recuerda Coyes tristes Oh En el gimnasio Supongo ¿No? Votar Votar Oh Esa 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 ¿No? Aplauso 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 Aplausos 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 Fugishima Preséntalo Otonio Estoy seguro De que se convertirá En tu fuerza Y confianza Definitivamente Definitivamente Sería Sería muy feliz Sería muy feliz Si dices Que sí Oye Eso se puede malentender ¿Eh? Miren los de atrás ¿Qué piensas? Oh Esto Esto es Okuno Senpai Pensamos que tenía Sakashiwaki Senpai Oh Pero Entendemos ¿Por qué? Kuzume Kun Es muy lindo La chica Entonces Iré a preguntarle A So Bien Completamente Natural Es el uno Con el otro Yo creo que han de hablar De ser el nuevo Consejo estudiantil ¿No? Pero esos hay Malentendidos Ay Ay Como le encantan Malentender las cosas A estos estudiantes ¿La aprobación De Aso? Está bien Si Aso dice Que sí Entonces Te lo dejo a ti Kuzume Sí Está arreglando Un amante What the fuck Oye Toya ¿Qué? Escuché Que ayer Te invitaron Al consejo Estudiantil No Lo número 3 Está mal Eh Hablando Mientras Resuelven problemas Algo así Sí Supongo que es Porque Ha pasado Mucho tiempo Haciendo su trabajo Informático Últimamente Perdón He pasado Mucho tiempo Haciendo su trabajo Informático Últimamente Es por eso Probablemente Fujishima ¿Tú qué piensas? Hmm Sí Creo que es algo bueno Si te unes Haría un montón De excusas Para visitar Hmm Bueno Si dices eso Entonces tal vez Lo pensaré ¿En serio? Es genial Y te pega Tuya Como un miembro Del consejo Estudiantil Jeje Eso Eso Sí Las heridas Del pasado Dejaron cicatrices Aún muy fuertes Pero Ay Es cierto ¿Verdad? Toya era el que El que se le estimaba A sí mismo Con navajas Pero Por suerte Ya se está recuperando Aunque todavía Tiene algunas cicatrices Por lo que Se notan Todavía ¿Pero ¿Qué? Y siempre Vas directo A casa Así que Es muy aburrido ¿O Lo sabías? Usaron los gastos De su club Para comprar Dulces No es justo Bueno No lo sabía Pero Las heridas Ya no duelen Oh Agarrar Te he dejado Te he dejado Esperando Corgido Kiyotu Que cabeza Más pequeña Aún así No solo La agarres Con una mano ¿Qué dice? Que Repaso Hecho Repaso Hecho Así como Como Este Toya Bueno El repaso Ya está Hecho Yo me largo Adiós Me iré Fujishima Hosaka Adiós No Mientras Tú sonrías Estas heridas No me molestarán Ah Toya Ya denle un seme a Toya Por favor ¿No? O un uke Yo siento que Toya Puede ser suke La neta Ya denle un amor Bueno Casa a Takayama Supongo Hice los recados Que pediste ¿Cuál es? Palabra Esa me ganó Buenas tardes Takara-chan ¿Eh? ¿Dónde está Mutsumi? Oji-san y Ovasan Siguen en la tienda Ella ha estado durmiendo Desde que llegó a casa Takara-chan ¿Quieres cenar? Sí Comeré algo Me pregunto Si Mutsumi Se siente mal Ah Ok Me pregunto Si Mutsumi Se siente mal Haré la cena Así que Ve a verla ¿Qué? ¿Yo? ¿Pero no he estado En el cuarto de Mutsumi Hace poco? ¿Eh? ¿Qué hay con esa pausa? Ah ¿Qué hay con esa pausa? Nada Solo pensaba Como a veces Dices cosas Del tipo Que dirían Los chicos Soy un chico Ese parece ser el caso ¿Eso lo dice Mutsumi? Bueno aquí parece que lo dice Takara Porque por el contexto Creo que sería bien Que hubiera sido Mutsumi Ah bueno Si está despierta Pregúntale si quiere cenar Ni siquiera está escuchando Mutsumi Mutsumi ¿Estás despierta? Mutsumi Me pregunto si de verdad No se siente bien Mutsumi Oh Ese es su cuarto Qué cama Ronquido No pues está bien dormida No tiene ningún atractivo sexual ¿Qué? ¿Takara qué le estás viendo? Aunque siempre me grita Que deje de Que deje de dormir Con la panza al descubierto Por cómo está durmiendo Es de ella Hay una foto de los tres Oye ¿Ese fresco No son los tesoros De Takara? El que parasó Oye en el flashback Que Takara juntaba Para su papá Mutsumi los tiene Hola Pink Ah Se enrió Los bigotes Los bigotes del gato blanco Del vecino Y el listón de nanase La pluma de una paloma Y un fragmento de jabón Dientes del león Y Takara-chan Mutsumi-chan La cena está lista Takara-chan ¿Mmm? No es justo Yo también Bien Pues que vio Nosotros tres Siempre buscábamos Esos pequeños tesoros Juntos No solo fue Takara Por eso Se quedaron Dormidos Al lado de ella Los tres Inseparables Y parece que Mutsumi fuera Al alfa En esta relación Trío Ok Bueno, sí Se ve que da más Sensata entre los tres ¿Qué? Oye Deja de hablar Con la boca llena No entiendo Ni una cosa De lo que dices Me dormí Sin querer Así que me quedaré Aquí hoy ¿Eh? Suelta los palillos Ah no Creo que esta Es que yo vine Verdad Ah Esto me confunde A ver Suelta los palillos Y habla No No el teléfono Espérate que Que Fujishima Se está quedando Afuera Entonces Decidiremos Quien pasa lista Con piedra Papel O tijeras Ese maldito Enano Él tiene que avisar Para pasar la noche Afuera Uy Cálmate Versus Kiyomine No te leeres Ni una noche Que no duerma Contigo ¿Verdad? Picha Que enojado Nomás Porque dijo Que se iba A quedar Allí A dormir Con Mutsumi Esos celos Me hacen Daño Me enloquecen Ok Oh si Aso Esto es Para ti ¿Qué? Escribe Tu nombre Y clase Wataru ¿Sabes Que ya Tengo Lo mismo Del presidente Hoy? Si Lo sé Sabes Dices Oye ¿Qué aso? ¿No te has decidido aún? Es sobre lo de ser presidente ¿No? Apúrate Y decidete ya ¿Qué? Mira Esta es mi decisión Toma Wataru Yo llené Ya llené El mío Cuando Fujishima Aceptó su posición Como el presidente Del dormitorio Él dijo Está bien Porque no Estamos Solos Oh Entonces Iban a aceptar Genial Mira Parece que Toya también Lleva Su solicito Llenada Y aso Y este Kusumi También Agüedis Ellos van a ser Los siguientes Los siguientes Miembros Del consejo Estudiantil Aso Presidente Kusumi Vicepresidente Y nuestro queridísimo Toya El tesorero Agüedis Ya se armó La pari Ok No Me pregunto Si esta es La influencia De alguien Te refieres A nuestro Presidente Del dormitorio Pero mejor O peor Es porque Has crecido Muy parecido Al presidente Del dormitorio Anterior Permiso Ach Wow Ese si que Es un estornudo Tomo Fujishima Pañuelos Oh Gracias Es un resfriado Ah Estaban hablando De él Justo como Se planeaba Mi padre Realmente Regresará A Japón Para atacar Pronto Estaré En casa De tu papá Corre Regresa A Japón Y Acabo El capi Nunca siento Los capítulos En serio Cuando me meto A leer algo Me meto Metida Me meto Metida Palabras Inmortales De Diana Ok No Oye Me meto Metida Acabo de decir No hombre Debería hacerme Un libro De las frases Tarugas Que me salen Luego En fin Aquí están Los créditos Ya saben Todos los créditos Le pertenecen Al fans Suizoy Y les recuerdo Que pues Si quieren Volver a leer Este manga Desde el tomo Uno Pasen Por su página Para descargarlos Ahí tienen Todos los tomos En descarga Si tienen dudas En cómo usar Su página Porque tienen Que estar buscando Los mangas No los tienen así Muy fácil Su blog Planeta No es muy fácil De manejar Pero si hay una forma De encontrarlos Yo los encontré Rápidamente Ya que estoy Acostumbrada A navegar Por diferentes páginas Si tienen duda Yo les explico Cómo Si no Pues Ahí busquen Incluso pueden encontrar Más mangas Suculentos Así que Yo creo que Por ahora Pues Me voy despidiendo Oh Qué bonito crédito Por cierto Se dice que Se acerca Navidad Estaría muy buena Esta Ok Soy ya Hoy Voy a dejarla aquí Bueno Ahora sí me voy Como siempre Que tengan un bonito Fin de semana Bueno Muy buena semana Y nos estaremos Viendo hasta El próximo video Que por cierto Ya solamente Nos faltan Cuatro capítulos Para acabar El tercer capítulo De este tomo Y los otros tres Que vienen Del último tomo Wow Ya estamos cerca En terminar Este manga Ya tengo en mente El siguiente Bueno Ya me voy a decir Mátene Adiós Adiós ¡Gracias!